Bien, estamos aquí con la primera dama de honor, Soraya Morán y el diseñador Julio Vicente Artilés. ¿Cómo se siente? Pues muy bien, muy feliz, muy contento, pues 10 trajes, quedamos segundo, pues estupendo. El colorido muy carnavalero, ¿verdad? Muy de este carnaval. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, sobre todo por el trabajo del equipo de Julio. Tiene que olvidarse. Y el apoyo y haberlo disfrutado, como he hecho. Estuvieron también en Las Palmas también, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo vieron el centámen de Las Palmas? Bueno, diferente, es distinto. ¿Lo pasaron bien allá? Sí, lo pasaron. Pero aquí mucho mejor. Hombre, aquí nos llevamos un premio y eso siempre gratifica, pero bueno. ¿Cuál es el primer premio, segundo premio, cuánto premio, cuántos premios? ¿Cuántos premios? ¿Cuántos premios ha llevado el vestido? ¿El diseñador? ¿A lo largo de mi tiempo? Sí, pues como 6 o 7, ¿no? Por ahí, sí. Pues nada, muchas gracias. A ustedes. Que disfruten el premio. A ti también. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias!